Da libro voci de claribel alegría, la tortuga. En mi caparazón llevo cincelado el universo. Me pesa tanto y más. Apenas puedo dar pasos cortitos y hundo la cabeza cuando pienso que no tengo las llaves para abrirlo y escaparme lejos y reírme desnuda entre la hierba. La tartaruga. En mi guscio porto cesellato el universo. Me pesa así tanto. A stento puedo hacerle un poco de pasito y escondo la cabeza cuando pienso que no tengo las llaves para abrirlo y fugirme desnuda y reírme desnuda entre la hierba.